La verdad es que la verdad es que no es tan grande. Ha ido todo perfectamente. Te extraño. Debo recordar el decoro de las flores antes de ir. Como éste será nuestro último encuentro, después de cuarenta y tres años. Te quiero decir, mamá. Papá ha dado la talla. Y si estuviera viva, estarías orgullosa de todos nosotros. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Gracias por ver el video.